Al igual que en el resto de los consejos vecinos, mientras no se construían los ejes viarios que vinieran a facilitar la integración y el despegue económico de Cangas de Onís, la gente tuvo que emigrar masivamente, primero a Cuba y después sobre todo a México, lo que permitió establecer vínculos muy importantes con aquellos países porque décadas después muchos indianos retornaron con fortuna con capitales que contribuyeron decisivamente al desarrollo de obras sociales y de nuevas empresas comerciales.